Deuteronomio Capítulo 5 Deuteronomio capítulo 5 Versículos 32 y 33 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. So you shall observe to do just as the Lord your God has commanded you. You shall not turn aside to the right or to the left. You shall walk in all the way which the Lord your God has commanded you, and that you may live, that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you will possess. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Look, so that you do as Jehovah your God has commanded you. Do not leave you either to the right or to the left. Go on all the way that Jehovah your God has commanded you, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Se pueden sentar? We're going to pray real quick, Amen. Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus, and we present your word, Father. Your word is blessed. Bless my brother Jose while he's preaching your word. Bring wisdom and knowledge. We're going to give you all the glory and all the honor. In Jesus' name, Amen. So, Joseph was a very special person that God chose. Jose fue una persona muy especial que Dios escogió. Joseph lived with his father Jacob and his ten older brothers. Él vivió con su padre Jacob y con otros diez hermanos. Jacob favored Joseph over all of his older brothers. Jacob prefirió a Jose sobre todos sus otros hijos. But Joseph was filled with the glory of God. Jose fue lleno de la gloria de Dios. His brothers grew jealous of him. Los hermanos se pusieron celoso de él. So they made a plan to kill him over time. Hicieron un plan para matar a Jose. So they threw him down a well, and they sold him to Egyptians. Lo metieron en una cinterna y lo vendieron a los egipcios. The thing is, this is all part of God's plan. Lo que hay aquí es el plan propósito de Dios. Amen. He actually saved his life, because if he stayed there, he most likely would have died. Dios le salvó la vida posiblemente si estuviera allí hubiera muerto. So Joseph ended up serving Egyptians when he got to Egypt. Entonces José le sirvió a los egipcios cuando llegó a Egipto. Because he served well, he went out to serve Potiphar, one of the Pharaoh's officers. Como sirvió bien fue a servir a la casa de Potiphar, uno de los oficiales de Faraón. Potiphar's wife was attracted to Joseph and wanted to be with him. La mujer de Potiphar se enamoró de José y quería estar con él. Which was a sin because she was already married. ¿Cuál es un pecado? Porque ya ella era casada. She was an instrument of the devil and tempted Joseph so that he could make the wrong choice. Fue un instrumento del diablo para ver si José cometió un error. But Joseph stayed faithful to God and didn't fall into temptation and ran away from her. Pero José se mantuvo fiel a Dios y corrió de ella. After that, she lied to Potiphar and got Joseph thrown into jail. Después de eso, ella le mintió a Potiphar y pusieron a José en la cárcel. But despite all these things that were happening, Joseph stayed faithful and didn't give up on the Lord. Pero no importando lo que le estaba pasando, José se mantuvo fiel al Señor. God was there to protect him. Dios estaba ahí para protegerle. So during that time, Joseph became friends with the prison keeper. Y José se hizo amigo del carcelero. And he learned about his power to interpret dreams. Entonces José entendió que tenía un don de interpretar sueños. After a long time, he was summoned by a pharaoh. After a long time, he was summoned by the pharaoh. Después de un tiempo, fue ascendido por el faraón. Pharaoh had a dream that no one in Egypt could interpret. Que en Egipto no había nadie que lo podía interpretar. But Joseph, with his ability, was the only way, was the only one to do it. Pero José tenía el don y fue el único que pudo interpretar el don. So Joseph told him José le dijo that in the future, Egypt would Egypt would have seven years of abundance and seven years of famine. Él le dijo que Egipto iba a tener siete años de abundancia y siete años de escasez. Joseph came up with an amazing plan to store food during the times of abundance so that they could have some food within seven years of famine. José vino con un plan tremendo para guardar el alimento por los siete años de abundancia para tener para los siete años de escasez. After that, Pharaoh rewarded him with power over all of Egypt right under him. El faraón lo reconoció y le dio poder para que gobernara todo Egipto. This was God's reward for Joseph because he was strong during the dark times. Este fue el regalo de Dios para José porque él le fue fiel a Dios. Joseph had a strong relationship with God and this made Joseph very powerful. During the times of famine, Joseph's older brothers came in search for food. Y en el tiempo de la hambre, los hermanos de José vinieron a buscar comida. When Joseph heard about Benjamin, his younger brother, he ordered his brothers to bring him to Egypt. Cuando José oyó de su hermano menor, Benjamín, mandó a que buscaran a Benjamín. So Joseph finally revealed his identity. Y José reveló su identidad a sus hermanos. And his brothers were very remorseful and apologized for what they had done. Y los hermanos se sintieron muy mal por lo que ellos habían hecho. They knew that it was wrong and they took care of Benjamin in return. Y ellos sabían que habían hecho mal y llevaron a Benjamín. So Joseph found the good in his heart and forgave them for what they had done. Y José encontró su corazón el perdón para sus hermanos por lo que hicieron. And after that reunited with his father who was very rejoiceful. Y volvió a reunirse con su padre y fue de grande alegría. Because of Joseph's years of reliance on God and they only brought him this reunion but Joseph's high position so Joseph was able to help save their nation from salvation. De acuerdo a la relación que José tenía con Dios no solamente se reunió con la familia sino que proveyó para muchas naciones alimento. When you believe in God no matter what happens he will always reward you in the end. Cuando tú le crees a Dios no importa que pase Dios te va a recompensar. Adiós. Alright. Because I hope you guys are paying attention and I'm going to ask some questions. Los niños quiero que presten atención porque le voy a hacer preguntas. Alright. When I ask a question I want to guess to raise your hand. Alright. No calling out. Cuando haga la pregunta solamente levante la mano no, no, no hable. Alright. First question. Why did Joseph's brothers sell him to the Egyptians? ¿Por qué los hermanos vendieron a José a los Egipcios? Because they're jealous and they don't want anyone. Because they're jealous at all. Because they're all in. Anyone else has a different answer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo muchos años de abonance fueron there? ¿Y cómo muchos años de famine? ¿Qué es eso? ¿Qué es el nombre de Jacob? ¿Cómo era? ¿Qué es el nombre de Jópez ¿Qué es esta? ¿Qué es ese nombre? ¿Qué es el nombre de Jópez ¿Qué es Joseph's younger brother? ¿Cómo did God bless Joseph? 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 ¿En general? ¿Por qué he chose Joseph? ¿Por qué he chose Joseph? ¿Por qué he chose Joseph to go through all his hardships and everything? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?